Tatuadores, nivel Dios, temporada 2, capítulo 28, Tomasz Tofi Torfinski. Originario de Polonia, lugar donde posee su propio estudio de tatuar llamado Inognito Tattoo. Situado en la ciudad de Rybnik, es un maestro en el estilo surrealista color, utilizando gráficos 3D en sus diseños como base de su obra. Sus piezas intentan trasladar múltiples técnicas de la pintura surrealista a la piel de sus clientes, creando efectos que se asemejan a la aerografía, el bulletismo o la cubomanía, generando ilusiones y tatuajes asombrosos, llenos de detalles cromados, matices oscuros y profundidad, convirtiéndole sin duda en un tatuador magnífico.